La hospedería Gemma se encuentra a las afueras de Segovia, a 3 kilómetros del centro histórico, y ofrece un jardín grande, solarium amueblado y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones de la hospedería Gemma disponen de televisión de pantalla plana, calefacción, armario, un escritorio y baño privado con bañera o ducha, albornos y artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones tienen vistas a Segovia o a la Sierra de Guadarrama. Hay conexión wifi gratuita. La hospedería Gemma sirve un desayuno diario con pasteles caseros, y el establecimiento también cuenta con un pequeño corral con gallinas. El alojamiento está cerca de buenas pistas de senderismo y ciclismo. A 20 minutos a pie del famoso acueducto de Segovia, el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso se encuentra a 10 kilómetros de la hospedería Gemma. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.